Treintena a San José, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de bendiciones. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Treintena a San José, día 19. Hoy camina en la certeza de que tu oración ha sido escuchada por el Señor. Hijo, cuidado con perder el encanto por el amor primero. Sería fatal para tu vida. Tu corazón permanecería en desazón. Perderías el gusto por las cosas lindas, por todo aquello que lleva la trascendencia a permanecer en Dios. Jesús. Jesús debe ser para ti tu dulce encanto, el motivo que te roba el sueño, la brújula que te lleva al cielo, el oxígeno puro que te mantiene vivo. Jesús ha de ser para ti. Jesús ha de ser el tema de tu meditación diaria. Lleva su nombre escrito con letras de oro en tu corazón. Ámalo y hazlo amar. Jesús. Jesús es el único camino por el que debes andar. A él le debes todo lo que tú eres. Todo lo que tienes. Ha sido contigo, Padre de bondad. Te dará como herencia el reino celestial. Espero que atienda los consejos de este humilde carpintero que quiere hacer de tu casa un segundo hogar de Nazaret. Cada encuentro que tengas conmigo en mi carpintería te debe cambiar en tu manera de pensar y de actuar. Debes oler alirio perfumado. Deben desaparecer de ti los vicios e imperfecciones, porque de lo contrario no tendría sentido que vengas a mi taller a recibir instrucción o formación espiritual. Pon en práctica mis consejos. Hoy camina en la certeza de que tu oración ha sido escuchada por el Señor. Pronto llegará a ti la bendición de Dios. Podrás gritarle al mundo entero que verdaderamente los milagros existen. Que Jesús siempre atiende a los ruegos de sus hijos. Nunca pierdas la fe. Amén. No olvides darle me gusta en la manito izquierda y compartir para que más personas tengan la oportunidad de aprender a orar. Gracias.